Exenuante fue la jornada realizada por la Administración Distrital ese fin de semana, en la cual se pudo hacer entrega de 5.000 remesas, dejando resultados altamente positivos, ya que se pudo atender las familias más vulnerables de los sectores mencionados. Los cuales estuvieron distribuidos 768 en el barrio Santa Fe, 700 en el barrio La Inmaculada, 600 kits en el barrio Bosque Municipal, 2.000 kits alimentarios en la Comuna 12, los cuales estuvieron distribuidos en 5 puntos, y 900 kits en Nayita, Mayolo y Centenario y Pueblo Nuevo. Esas entregas estuvo a cargo de los padrinos designados por el alcalde distrital. Es importante anotar que cada uno de esos kits alimentarios estuvieron liderados, o sea, esas entregas estuvieron lideradas por los diferentes padrinos que tienen las comunas. Entonces, en la Comuna 1 estuvo el doctor Ulpiano Riasco con su equipo, en la Comuna 12 el ingeniero Harold Satizabal, en la Comuna 6 el ingeniero Lino Tobar. Cada uno de ellos con sus equipos hicieron entregas en las comunidades. Según lo manifestado por la funcionaria, los mercados recolectados en la Donatón ya fueron designados. Estos mercados correspondían en un gran porcentaje a la Donatón. Es importante decir que los 2.163 mercados prácticamente se entregaron ya todos a las comunidades. También los 2.000 que se entregaron en la Comuna 12 pertenecen a la donación que hizo el Gobierno Nacional y algunos mercados que nos ha también entregado la Gobernación del Valle. Para la próxima semana, se espera la entrega de 20.000 mercados por parte del Gobierno Nacional, los cuales beneficiarán a la comunidad ubicada en las zonas rurales de Buenaventura.